¿Qué tal amigos de las redes sociales? Les saluda Alex Lermo en esta oportunidad. Estamos visitando al Instituto Superior Tecnológico Manuel Ceobano Corrales de San Juan de Lurigancho. Muchísimas gracias por la oportunidad para poder recibirnos y dar a conocer lo que significa en el Instituto Manuel Ceobano Corrales la carrera mecánica de producción. Muy buenas tardes Alex, buenas tardes con todo el público del internet y de todas las redes, mejor dicho. Esta carrera comprende en el manejo de máquinas, herramientas que es torno, fresa, taladro, también incluye soldadura, todos los tipos de soldadura. Y también incluye rectificadoras, máquinas rectificadoras, todo incluye fabricación también de matrices, lo que nos dedicamos la mayoría y todo un manejo. Como ustedes ven hay una máquina, un centro de mecanizado de marca Optimus. El control es sinumérica. El por qué el joven de hoy tendría que tomar como una primera opción a esta carrera mecánica de producción. Esta área ofrece una variedad en el mundo laboral. Te puedes desempeñar como mecánico de máquinas, herramientas en cualquier empresa que haya. Puede empezar en un pequeño taller, hasta un gran taller. También puedes desempeñarte como soldador. Y también te puedes desempeñar como manejador de centros mecanizados o torno CNC, de la cual nosotros contamos. Y también puedes desempeñarte como diseño. En la actualidad tenemos hasta señoritas trabajando en diferentes empresas. En el caso de esto es la señorita Emilia Chumacero y trabaja en la empresa Imin. No crean que la carrera solamente es para varones, también es para damas. Es una carrera muy amplia. Su campo de acción es, puede trabajar en compañías mineras, puede trabajar en compañías de catarpilas, porque las grandes empresas tienen un área de mantenimiento. Y dentro de esa área tienen lo que son, de máquinas, herramientas para mecanizado, alguna ya tan modernizada con CNC, todo. Hay muchos jóvenes que de repente trabajan y desean estudiar esta carrera, Jesús. Nosotros más les vamos a enseñar en la parte práctica. Por ejemplo, el nivel de ingeniería es de investigación y diseño. También lleva su parte práctica, pero es en menos proporción. En cambio, nosotros, que es un instituto y en esta carrera, llevamos la matemática aplicativa. Simplemente saber sumar, dividir, un poco de trigonometría, pero todo es aplicado hacia la tecnología, hacia la máquina y herramienta para poder fabricar un elemento. Ya que en las empresas, cuando tú trabajas, no te van a pedir hacer una realidad interna, sino te van a pedir eficacia, te van a pedir rapidez y precisión. Tú también puedes seguir tu carrera. Estudias acá, porque tengo un montón de alumnos que han estudiado mecánica, porque ellos han sacado su título y luego han estudiado ingeniería. El caso de Nolasco Chaca y el caso de Ronald Payarco, que es ingeniero de la UNE, y él ha estudiado acá. Pero ha complementado la parte práctica con la parte teórica que la universidad le daba. Y es un profesional mucho más completo. Y como le digo a mi ministro, ya avanzaste cinco pasos antes de ingresar a la universidad. Los otros recién van a avanzar sus cinco pasos y tú vas a estar en diez pasos, veinte pasos. Simplemente, jóvenes, hay que saber llegar a la meta. No primero, sino llegar bien y con éxito. Pero lo más importante aquí es que también el instituto da facilidades de horario para la gente que trabaja. ¿No es así, profesor? Acá en el instituto tenemos dos horarios. En la mañana, que es de ocho a doce y media, y de cinco y media a diez de la noche. Ese es el horario oficial. Pero la mayoría de nuestros muchachos están llegando a las seis, a las diez por motivos de trabajo. Y acá los profesores lo entendemos. ¿Qué tiempo dura la carrera de estudios acá en Manuel Cevane Corrales? El tiempo de duración es tres años. La carrera está en el sistema modular. Por cada módulo que termine se te puede certificar, siempre y cuando que tú hayas practicado en la carrera y se te da un certificado de dicho módulo. ¿Son de repente recomendados para hacer prácticas en algunas empresas? Casi todos los empresarios vienen acá y llevan practicantes. O me llaman para mandar practicantes. Viene un ex alumno acá representando a empresas más de peso y dice, para llevarme, para llevar practicantes. Ya que en los dos años de pandemia, todas las mayoría de las instituciones que dictan mecánica de producción, tanto estatales como particulares, han tenido un desfase. Y el sector empresarial está buscando practicantes hasta ahora. Entonces, ahí hemos avanzado nosotros para poder colocar a la mayoría de nuestros muchachos. ¿Se pueden convalidar todos esos cursos, verdad? Sí, se pueden convalidar en todas las universidades particulares, porque la mayoría de los que les he mencionado, la mayoría, no todos, lógicamente, han estudiado en universidades particulares. Pero han terminado acá y han convalidado cursos. Por ejemplo, en la Universidad César Vallejo, en otras universidades, sí te convalidan cursos. En el caso de las estatales es bien difícil. Creo que no tienen reglamento para eso ellos. Pero, por lo general, sí, sí se convalide curso en las universidades particulares. Ahora, los costos, profesor, para que se animen los padres también. El costo de admisión está a 220 soles. Acá le van a dar la cuenta el Banco de la Nación. El requisito para postular es traer su certificado de estudio de primero a quinto terminado. Acá lo van a verificar. Una vez que ha ingresado y empieces a estudiar, pagas por matrícula. La matrícula está cerca de 200, en ese promedio, 200 a 220. Más o menos yo le doy así. Solo se paga por semestre. Primer semestre y segundo semestre. No cobramos mensualidad de nada. El examen de admisión es el 26 de marzo. Las inscripciones son el 22. Tenemos siete carreras profesionales. Tenemos mecánica de producción, mecánica automotriz. Tenemos electrotecnia industrial. Tenemos química industrial. Tenemos computación, contabilidad y enfermería técnica. Son las siete carreras que tenemos. Y en todas ellas, jóvenes, todas son profesionales de alto nivel. Yo les invito a postular a mi carrera, sobre todo, en primera opción. Vengan, postulen y no se van a arrepentir. Y van a salir profesionales de éxito. Entonces, ya saben, nuestros amigos, jóvenes estudiantes, tienen siete carreras. Aquí, el Instituto Superior Tecnológico Manuel Ceobane Corrales, ubicado en San Juan del Urigancho, exactamente a cuadra y media de la última estación del tren eléctrico de la estación Bayóvar. Como dice el profesor Jesús, tenemos a profesionales capacitados. Tenemos el equipo pertinente para que ustedes puedan, jóvenes, aprender lo que se requiere dentro de esta carrera mecánica de producción. Y que sea la primera opción para que ustedes puedan tener esa decisión y esa convicción. ¿Dónde está nuestro campo de acción? Más rápido, económicamente hablando, conseguir el trabajo y tener los chivilines para poder seguir, salir adelante. Queremos hacer llegar a ustedes a través de las diferentes plataformas virtuales. Vamos a llegar a través también de la página del Instituto Superior Tecnológico Manuel Ceobane Corrales, a través de Albe TV, a través de la página de Francito también, porque formamos parte del desarrollo y queremos ser parte también de la educación de nuestras nuevas generaciones. Gracias, profesor Jesús, por la oportunidad. Queremos que usted reitere la invitación especialmente a los padres y a los jóvenes de San Juan del Urigancho primordialmente para que puedan acercarse a inscribirse para el examen de admisión, ya que es el 26 de marzo, y que puedan elegir una de las carreras que está dando grandes profesionales y que la verdad también ahí tiene muy poca competencia, que es mecánica de producción. Quiero que nos reitere la invitación, profesor. Vengan a esta casa estudio, sobre todo a los pobladores de San Juan del Urigancho, que es la mejor institución dentro de San Juan del Urigancho. Tenemos en todas las carreras profesionales que están acá, que son las siete carreras, como mecánica de producción, mecánica automotriz, mecánica, perdón, mecánica automotriz, electrotecnia, contabilidad, computación, y todas esas carreras que he mencionado, vengan, postulen. Y sobre todo, si eligen mi carrera es mejor, para mí es mejor porque tiene posibilidades de éxito, grandes éxitos, y tú puedes hacer un éxito en tu vida, tú puedes hacer un profesional con futuro, puedes convertirte en un empresario más adelante estudiando mecánica de producción. Muchísimas gracias. Te invitamos y también a que visites nuestra institución, el Instituto Superior Tecnológico Manuel Ceobane Corrales, te invitamos a que visites cuando quieras, cuando gustes, y conozcas un poquito más de esto. Nosotros le estaremos brindando mayor información, estén pendientes. Hasta la próxima, muchas gracias. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!